Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a retomar nuevamente los temas de reparaciones domésticas. Bueno, hace una semana atrás se me dañó este pequeño equipo, este es un pequeño estabilizador de voltaje electrónico que nos permite ingresar la línea, acá en el caso de Perú, de 220 voltios, por acá, la entrada, y arroja la salida a 220 voltios o 110 voltios, en este caso estabilizado. Es decir, nos permite estabilizar el voltaje en línea de entrada con una salida, tratar de mantenerla dentro de la línea de 220 voltios o 110 voltios. Para decir la verdad, este problema, yo ya he tenido problemas con este equipo antes, unas semanas atrás como les dije, me he dado cuenta que la luz del interruptor cuando yo lo encendía, como que parpadeaba, tintillaba, ¿no? Entonces yo estoy suponiendo que probablemente, no lo sé, todavía no le he abierto, estoy suponiendo que él podría ser un problema del interruptor o switch, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Probablemente, no lo sé, y si no, habría que entrar a la electrónica, a la parte eléctrica y revisar con el multímetro la posible falla y repararla. Así que el día de hoy vamos a tratar o pretender, diría yo, de poder reparar este pequeño estabilizador casero. Este estabilizador lo utilizo para mi computadora personal, así que en este momento mi computadora no está siendo estabilizada con voltaje de línea. Así que vayamos a la práctica. Muy bien, nuevamente con ustedes. Acá tenemos el pequeño estabilizador de voltaje de quien les hablaba, con su interruptor, que vamos a descartar la posible falla del interruptor con el multímetro. Y bueno, vamos a probarlo. Vamos a primero mostrarles que el equipo realmente no funciona. Para ello, en la parte posterior, tiene una entrada, tipo las entradas de las fuentes de computadora. Y con esto vamos a alimentar, con los 220 voltios, en este caso la línea de Perú, hacia la entrada del estabilizador de voltaje y nos debe arrojar a las salidas 220 voltios o 110 voltios, como indica en la parte posterior. Aquí cabe resaltar que este equipo tiene en la parte posterior una etiqueta que indica el modelo del equipo. Ahí se verá, estos equipos los fabrican acá en Lima, Perú. La empresa X, tiene una entrada de 220 voltios, como indica. Tiene una salida de 220 y 110, lo que les indicaba. Y finalmente tiene una potencia de 1 kilowatt hora. Verifican acá, kilowatt hora. El kilowatt hora vendría a ser 1000 kVA, ¿no? 1000 kVA, como indica. ¿Y qué significa el 1000 kVA o 1 kVA? ¿No? 1 kVA, perdón. ¿Qué significa el 1 kVA? El 1, el K, vendría a ser tres ceros. Y en este caso vendría a ser un kVA, significa 1000 volt amperio. ¿Recuerdan la fórmula de la potencia? Potencia es igual a V por I. En este caso es voltaje por la intensidad de la corriente. Por lo tanto, este equipo es de 1000 watts de potencia. Es decir, puede llegar a un kilowatt amperio, kilovolt amperio, vendría a ser a 1000 watts. Es decir, este equipo puede llegar a soportar o estabilizar, en este caso, pequeños equipos de hasta 1000 watts de potencia. Es decir, fácil más que una computadora, una impresora, incluso dos monitores, que se yo, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a probar primero. Para ello tenemos nuestro multímetro, que ya lo conocen. Vamos a poner nuestro multímetro en el voltaje alterno. Voltaje alterno, ahí. Voltaje AC, con mucho cuidado. Vamos a poner nuestras puntas acá. Y vamos a alimentar el equipo con la entrada. Acá ya tengo mi extensión. Con la entrada de 220 voltios. Entrada. Ahí. Vamos a encender el equipo. En primera instancia, a la hora que yo presiono el interruptor, debería prenderse la luz del interruptor. Y la línea, debería ir hacia... El indicador de voltaje debería ir hacia los 220 voltios. En este caso, el indicador o la hoja, que debe mostrar el voltaje de salida, no me lo está mostrando. Y tampoco está indicando... El interruptor tampoco está encendiendo. Por lo tanto, obviamente, lo más probable es que no haya salida. Voltaje de salida. Acá no. Ahora vamos a medir el voltaje AC de salida. Acá. Ponemos. 0.02 voltios. Acá. 0.04. Prácticamente no hay voltaje de salida. Y en los 110 voltios. 0.04 voltios. Es decir, no estoy teniendo un voltaje de salida. Vamos a medir la entrada. Acá. Acá debería de 220 voltios. Es un centímetro. Y efectivamente tengo 216 voltios. 216.1 voltios. Aproximadamente. O sea, sí está ingresando el voltaje. Pero el equipo no me está mostrando una salida. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir este equipito rápidamente para mostrarles el interior y ver de qué manera podemos verificar los componentes o determinar la falla que tenemos. Este equipito se me deterioró hace un mes atrás, pero lamentablemente por los problemas que ya les he indicado de salud, no he podido hacer reparaciones en casa. Pero el día de hoy, como ya me siento bastante mejor, ya se los he explicado en los videos anteriores, vamos a continuar con las reparaciones domésticas de los problemas pequeños o grandes que podamos tener en casa. Así que vamos a destapar, pero en estos momentos estoy verificando que este equipo tiene, en vez de tener tornillos, tiene remaches. Se complicaron el tema estos fabricantes limeños, lo han remachado, pero para mí no es problema porque vamos a estrenar, yo ya tenía acá, perdón, tenía mi fabulosa herramienta. Vamos a estrenar esta herramienta el día de hoy y vamos a cortar esos remachos. Tenemos nuestra herramienta extraordinaria que lo adquirí hace unos meses, ya lo he estado usando. Y el día de hoy se los voy a mostrar para poder cortar estos pequeños remaches que el fabricante ha puesto y poder acceder a la parte interna. Así que vayamos a la parte interna cortando los remaches. Continuamos entonces. Pues bien, como les decía, esto está remachado y lo que vamos a hacer es quitar estos remaches metálicos con nuestro equipo, bueno, un equipo que yo lo tengo meses atrás, un tiempo atrás lo adquirí. Esto es una caladora, cortadora, hace de todo. Y viene con varios kits de herramientas. Es uno de ellos. Pero acá el tema es saber usar la herramienta de vida. En este caso vamos a hacer uso de nuestro kit, kit para corte. Vamos a usar los discos para corte metálico, por esto corta plástico y madera. Y vamos a usar una que, el número uno, que yo ya lo estoy usando un tiempo, para terminar de quitarle el filo, obviamente, y no malograrle el resto de discos. Ok, entonces esto, el disco lo vamos a colocar sobre nuestra, nuestro kit de soporte. Ahí. Ahí. Y ahí estamos listos. Entonces, vamos a usar nuestra herramienta, con cuidado. Vamos a desconectarla primero, para evitar cortes. Y lo más importante es usar gafas de protección, ¿no? Vamos a... Lo importante de este equipo es que no necesito, para poder poner el kit, no necesito una herramienta, porque ya tiene una llave especial, que nos permite, presionando el botón, nos permite ajustar debidamente el kit, ¿no? Ahí, 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 ahí ya estoy ajustando, y listo. Ya estamos listos con nuestro disco de corte, ¿no? Entonces, vamos a conectar nuestra herramienta, y vamos a hacer, vamos a deshacernos de estos remaches, benditos, que ha puesto el fabricante. Vamos a levantar un poco la cámara, ahí, más velocidad. Y nos bajamos de remaches, con cuidado. Mucho cuidado, porque esto es una cortadora. No tocarlo, porque está caliente. Vamos a levantar un poco la cámara, y vamos a levantar un poco la cámara, y vamos a levantar un poco la cámara. Vamos a levantar un poco la cámara, y vamos a levantar un poco la cámara. Gracias por ver el video. Creo que ahí ya estamos listos. Y apagamos nuestra herramienta y la desconectamos por seguridad. Ok, aquí ya prácticamente, como logran ver, ya no he dañado mucho la base, pero esto ya prácticamente con un desarmador acá, haciéndole presión, va a poderse levantar. Ok, entonces vamos a terminar de destaparlo y continuamos para ver la parte interna de qué es lo que trae nuestro pequeño estabilizador de voltaje casero, en este caso, para la pesa. Continuamos entonces, pues bien, acá estamos levantando, como yo les decía, con simple movimiento nada más, ya se destapó. Vamos al otro lado, nuestro pequeño remache, ya fue, con cuidado, fue, y acá lo mismo, con cuidado. Este de acá no ha terminado de cortarse, entonces le vamos a dar un corte más. A ver, este señor que nos, ahí está. Listo, como ven, nuestra herramienta, nuestra herramienta nos permite hacer cortes extraordinarios. Vamos a desconectarla para evitar accidentes. Y lo que nos interesa es la parte interna de nuestro equipo. La verdad que su electrónica es bien sencilla, acá tenemos la parte electrónica. Y lo que nos interesa acá, básicamente es el interruptor. Ok, entonces vamos a ubicarnos bien con la cámara y vamos a analizar un poco el circuito y ver cómo es que funciona. Y ver, y sobre todo acá lo más importante es este interruptor, que a mí me parece que está dañado, ¿no? Y poderlo cambiar, ¿ok? Entonces, vayamos a la parte interna. Muy bien, después de haber desapado nuestro pequeño estabilizador casero, vamos a probar en primera instancia si este interruptor está bien o no. Básicamente es un switch de encendido y tiene acá un pequeño botón de reset, que la verdad, según lo que estoy viendo, no cumple ninguna función al parecer. Es lo que vamos a ver ahorita en estos momentos. Entonces, vamos a ponerlo así. Estos dos cables que vemos acá, el negro y el azul, son los que vienen de la entrada de los 220 voltios, de la línea de entrada, ¿no? Uno es línea o fase y la otra es neutra. Uno de ellos, el negro, llega acá, a este punto, y luego está conectado al interruptor. Y la otra línea va a este otro punto, que es el que va hacia el indicador de voltaje, ya sea 220 o 110 de salida. Lo que vamos a hacer es medir la continuidad, si es que realmente este interruptor está bien o no, porque el primer paso en toda reparación es revisar la fuente. ¿Ok? Aquí, 3 amperios acá, en la parte de acá, en la parte de acá, mejor dicho, 3 amperios, 250 voltios. Vamos a ver si el interruptor está bien. Entonces, tomamos nuestro multímetro, que ya lo conocen, ahí. Vamos a ponerlo en el modo de continuidad. Ojo, que no estamos alimentando en estos momentos para nada, ¿no? Hay dos formas de reparar. Una es conectando la alimentación y probando, y la otra es trabajarlo todo en frío. En estos momentos vamos a bajarlo en frío, ya que no está arrojando nada y podría ser un poco peligroso para nosotros, más aún si no conocemos qué hay acá, en electrónica, ¿no? Entonces, básicamente, esto, ¿cómo funciona? Entra la corriente, los 220 voltios, va al interruptor, el interruptor se cierra y hace de que la alimentación de los 220 voltios ingresen al transformador y el transformador luego entrega una salida de vida que alimente a la parte electrónica que es la que se encarga de regular o estabilizar ese voltaje de entrada en función a ciertas variables, ¿no? Por lo que estoy viendo, logro ver o detectar dos relays, ahí, y lo vemos, los relays son estos, tiene un NTC o un PTC, se habría que verlo, tiene un transistor, tiene varios condensadores, estoy viendo unos cuatro o tres condensadores, no veo muy bien, electrolíticos, y una resistencia, incluso un circuito integrado que debe ser el que se encarga, en la parte del estado sólido, el que se encarga de hacer la estabilización del voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es verificar el interruptor y luego ver la parte electrónica, o incluso revisar el transformador, si los voltajes o los devanados están bien, ¿no? Entonces, en estos momentos lo que vamos a hacer es verificar el interruptor. Para ello, vamos a poner nuestro, como les dije, nuestro multímetro en la sección de continuidad, ya les he explicado cómo funciona este multímetro, en la sección de continuidad, y lo que vamos a hacer es colocar las puntas del multímetro sobre los terminales del interruptor principal, o del switch. En este caso, sobre estos dos puntos, ¿no? Sobre este y sobre este otro punto, ¿no? Este de acá no nos interesa, estos dos son los principales. ¿Ok? Estos dos, este y este. Entonces, debe cerrar el circuito a la hora que yo presiono el interruptor y sonar nuestro buzzer del, ahí, nuestro buzzer del multímetro. Cuando yo cierro, efectivamente, está marcando, hay una continuidad de 0.0.14, 0.10, es cambiante. A decir, ahora estamos midiendo la resistencia del interruptor, ¿no? Pero como es un interruptor conectado, con bastante su labura, y no está haciendo buen contacto, por eso es que en estos momentos tiende a cambiar, ¿no? Digamos que el interruptor está bien, ¿no? Porque está marcando continuidad y está cerrando el circuito. Si yo lo abro, deja de sonar y el interruptor está funcionando. Hay una resistencia bien baja que puede llegar incluso al 0.5, 0.2 ohmios, o incluso a 0.00 ohmios, ¿no? Entonces, descartamos, el interruptor está bien, y por lo que logro ver acá, mi ojo clínico me indica, según mi lupa, estoy viendo con una lupa en estos momentos, que logro ver un contacto, un falso contacto en la asoladura, no sé si se logra ver, vamos a sacar la cámara a modo manual, para poder ver que veo uno de los contactos de, al parecer, del relay, que es el relay principal, el que está haciendo un falso contacto, hay una asoladura fría, no sé si se logra ver acá, con el mismo calor que produce, donde está la punta del desarmador, logro ver una asoladura fría, que está haciendo un falso contacto, de repente el problema solamente es eso, vamos a poner la cámara en modo, en modo manual, no con el trípode, para mostrarle, vamos a conectarlo en estos momentos, ahí estamos viendo nuevamente todo, he inclinado un poco el equipo, para que lo puedan ver, y yo les indicaba a esta sección, no sé si logran ver acá, en este punto donde está la punta, para la redundancia del desarmador plano, vamos a hacer un acercamiento, en este punto, logro ver un falso contacto, o una asoladura fría, acá, voy a hacer un acercamiento, cuando ahí ya se desenfocó, ahí, yo estoy viendo una asoladura fría, en ese punto, y ese punto justamente, es uno de los tres contactos, que vienen, del, en este caso, al parecer, de los contactos del relay, que no está cerrando el circuito, y es probable, que la falla solamente sea esa, pero, como a nosotros nos gusta analizar, y ver que es lo que está sucediendo realmente, para mí sería fácil, en este momento soldar, nada más ese falso contacto, ahí, están viendo, es una asoladura fría, pero, vamos a desarmar completamente, el equipo, pero, como estoy viendo, que esto no se puede, retirar tan fácilmente, porque tiene acá, este, ha sido puesto el interruptor a presión, acá tiene sus seguros, pero ha sido soldado, internamente, para ello hay que soldar, con el soldador, el interruptor, y sacar la placa, y poder analizar un poco, el circuito, entonces, vamos a tomarmos el trabajo ese, de poder hacer, esto, y ver si realmente, la falla es esa, esa falsa soldadora, o falso contacto, ok, y vamos a prender, el soldador, y, desoldar, el interruptor principal, para sacar la tarjeta, y analizarla, y revisarla, vayamos ahí entonces, muy bien, ya estamos desoldando, con nuestro soldador, y nuestro soldapool, un poco tedioso, porque, a decir verdad, utiliza bastante soldadora, así que hay que tomar, un poco de paciencia, y obviamente, la punta del soldador, tiene que estar bien caliente, para poder retirar, el exceso de soldadora, y llegar, hacia, el extremo, realmente, y lo que queremos, ahí ya lo estoy retirando, con cuidado, sin quemar los cables, solamente, para, poder ingresar, y analizar, así sería, como les decía, simplemente, yo he sido fácil, soldar ese punto, de falso contacto, que ya les mostré, que al parecer, podría hacer eso, no lo sé, pero, como nosotros, nos gusta investigar, y me gusta mostrarles, a ustedes, para prender, un poco más juntos, estoy haciendo, esto justamente, adrede, para poder, analizar, el circuito, y ahí ya, prácticamente, no tengo flojo, está ya terminando, de salir la placa, con cuidado, sin dañarla, mucho cuidado, para no desopiar, la tarjeta, y menos, el interruptor, a ver ahí, para que me digas, que está de afuera, aliente, ahí está, salió, ahí ya tenemos, de afuera, vamos a ampliar, ahí, básicamente, ya tenemos, una tarjeta afuera, como logran ver, y, ahí tenemos acceso, ya, a la parte electrónica, que, a decir verdad, no me parece, que estuviese mal, visualmente, pero bueno, vamos, igual, a este, revisar con cuidado, la circuitería, que les indicaba, ¿no? Muy bien, después de hacer, un pequeño análisis, de la placa, y haber retirado, el interruptor, principal, básicamente, les puedo explicar, lo siguiente, ¿no? tenemos unos diodos, en la parte de acá, parte de acá, tenemos dos relays, básicamente, son relays, de 10 amperios, 12 voltios, continuos, es decir, la bobina del relay, maneja, en este caso, se activa, con 12 voltios, el relay, y, este, y los contactos, soportan hasta 10 amperios, ¿no? Básicamente, la parte electrónica, se basa, en este circuito integrado, en el L, este circuito integrado, es un, LM393N, este circuito integrado, es un circuito integrado, comparador, es un, comparador doble, de voltaje, que acá lo tenemos, en mi celular, es un circuito integrado, comparador doble, que nos permite, comparar, las 12 entradas, y, en función a eso, entregar una salida, pero la salida, se puede retroalimentar, a través de una resistencia, para poder, estabilizar la misma, a un voltaje, debido, ¿no? Este circuito integrado, es bastante sencillo, no es nada del otro mundo, tiene dos, doble, este, doble comparador, este circuito, tiene un doble comparador, acá lo podemos ver mejor, creo, acá, vamos a ampliarlo, ahí, tiene, este, dos entradas, una no invertida, que es la positiva, una entrada invertida, y una salida, ¿no? como vemos acá, y en este caso, tiene dos, este, circuitos integrados, comparadores de voltaje, ¿no? Este, este, este esquema, nos permite comparar, una entrada, o en este caso, una salida, que ingresa, hacia una de las entradas, y en función a un voltaje de referencia, puede estabilizar la salida, ¿no? Básicamente, así funciona el L3, el LM393, que es, básicamente, el, circuito integrado, que trae, este pequeño estabilizador, no es nada del otro mundo, y en función a esto, y a los transistores, que tiene acá, que son, el, el 2N3904, son lo que he visto, nos permiten activar, o desactivar el relay, para, estabilizar, la corriente, ¿ok? básicamente, lo que necesitamos, es hacer la prueba, de poder, esta, esta, este contacto, que vemos, de falsa soldadora, que les indiqué, efectivamente, va a uno de los contactos, del relay, y lo que vamos a hacer, en estos momentos, es, soldarlo, debidamente, con nuestro, soldador, para, determinar, si realmente, la falla, es esa, o no es esa, ¿no? y lo que vamos a hacer, en estos momentos, es, soldar, ese punto, de soldadora, de falso contacto, para, realmente, determinar, si el problema, es ese, o no es ese, ¿no? Incluso, por acá, vamos a ver, veo algo adicional, no, este punto, de soldador, está bien, que igual, lo podemos retocar, ¿no? Me parece, que el problema, va por el relay, que está, haciendo un falso contacto, a ver, pareciera, que es ese punto, el que está haciendo, igual, vamos a soldarlo, en estos momentos, con nuestro, cautín, se lo va a ver, ahí, con los cables, que no se vayan a quemar, y vamos a proceder, a soldarlo, debidamente, como, debió ser, realmente, ahí, vamos a poner, una cantidad, de soldadura, generosa, para que este contacto, no se vuelva, o este problema, no se vuelva a producir, ¿no? Y, vamos a, vamos a darle acá, también, un punto soldadura, que me parece, también, en estos momentos, se encuentra, algo medio raro, vamos a darle, un punto soldadura, acá también, ahí, nos ayudamos, siempre, en nuestra lupa, para poder ver, algunas imperfecciones, o falsos contactos, que podrían haber, y la verdad, yo veo, que todo está conforme, no puede decir, haber problemas, podemos probarlo, en todo caso, y ver, si realmente, la falla, era esa, o no es esa, ok, vayamos soldando, y, vamos a, determinar, si realmente, ese era, o no era la falla, después de haber visto, más o menos, cómo es que funciona, con el comparador, y la parte electrónica, vamos a hacer la prueba, de cómo es que, si es que realmente, ese falso contacto, que hemos visto, por calentamiento, de la pista, del PCB, del Prince Circuit Board, era realmente el problema, pero para ello, antes, vamos a hacer una medición, en continuidad, en resistencia, y vamos a medir, vamos a ponerlo así, para, para que se pueda ver mejor, vamos a medir, si se puede ver ahí, algo, ahí vamos a ponerlo así, para, verificar, que habrá cambiado, los valores, si nos fijamos, estando el switch abierto, yo, en estos momentos, teniendo continuidad, ya mido, una resistencia, con el pin externo, estoy midiendo, entre el extremo, que antes no medía, y con el, con el pin de en medio, y marca, el multímetro, 23.5 ohmios, que vendría a ser, la resistencia interna, del relay, que estaba no siendo conectado, al haber el falso contacto acá, el relay no estaba siendo conectado, en paralelo, y por lo tanto, este, no activa el circuito, por eso es que, ya tengo, un, una resistencia, de 23.6 ohmios, que muestra el multímetro, acá lo pueden ver, 23.6 ohmios, y cuando yo cierro el circuito, la resistencia, también se da con el otro polo, porque obviamente, estoy cerrando el circuito, 23.6 ohmios, es decir, tanto en un punto, como en el otro punto, yo ya tengo, la continuidad de la resistencia, interna de la bobina, en este caso, 23.6 ohmios, por lo tanto, yo ya estoy activando, la bobina, con un voltaje divido, y además, con la electrónica, que al parecer, ya le debe estar llegando, a la corriente, que es lo que vamos a probar, en este momento, ok, este indicador, del voltaje, en hace, es una pequeña, este, este display, es una pequeña bobina interna, que hace una deflexión, de una aguja, en función a la cantidad, de corriente, que se impula por la bobina, ok, entonces, lo que vamos a hacer, es alimentar el circuito, y poner nuestro multímetro, en corriente alterna, ahí, en corriente alterna, vamos a verificar, la alimentación, de nuestro circuito, conectando, la corriente, en este caso, de los 220 voltios, en este caso, vamos a verificar, primero la entrada, cabe refactar, que este estabilizador, estabiliza un voltaje, hasta un máximo, de 220 voltios, o sea, si el voltaje, es mínimo, en este caso, este, el voltaje, es 215, 216, la salida, va a ser igual, pero si el voltaje, sobrepasa los 220 voltios, 222, 225, el estabilizador, lo que es mantener, el voltaje, siempre, hasta los 220 voltios, no más de 220 voltios, si es menos de 220 voltios, el voltaje, va a ser prácticamente, el voltaje de entrada, ok, entonces, vamos a medir, primero el voltaje de entrada, verificar, si es que realmente, nuestro equipo, funciona o no funciona, y según el multímetro, estábamos obteniendo, 216.6, 217, está variando, 216.7, entre 216.3, a 217 voltios, de corriente AC, de ingreso, ok, vamos a conectar, nuestra, nuestra toma, ahí, con cuidado, la aguja, sigue estando, sin deflexión, y a la hora que yo presiono, voilà, podemos darnos cuenta, que ya tenemos, un indicador, de un voltaje de salida, pero esto es un indicador, de que ya tenemos, una corriente de salida, en las tomas externas, para ello, vamos a medir el voltaje, que al parecer, debe ser 216 voltios, aproximadamente, como les dije, él estabiliza, un voltaje, en función, al voltaje de entrada, no, que no sobrepase, los 220 voltios, entonces, conectamos, nuestro equipo, y efectivamente, tenemos, en este momento, 215 voltios, aproximadamente, en la salida, 216, 215 voltios, 216, es prácticamente, la entrada, no, pero si el voltaje, lo hacemos, el voltaje de entrada, lo variamos, a un voltaje, superior, a los 220 voltios, obviamente, la salida, va a tratar, de estabilizar, el circuito integrado, comparador, el LM393, va a tratar, de comparar, esos voltajes, y lo que va a hacer, es tratar, de mantener, el voltaje, que no supere, los 220 voltios, digamos, que el estabilizador, está cumpliendo su función, y trata, de mantener, un voltaje estable, menor, a los 220 voltios, en este caso, 216, punto 3, y si se dan cuenta, la salida, no varía mucho, 216, punto 2, 216, punto 3, y vamos a ver, el voltaje, de 210 voltios, cuando tenemos, en este caso, tenemos 112 voltios, que agradecer, verdad, los 2 voltios, adicionales, no es mucho, y no va a dañar, ningún equipo, en otras palabras, lo que hemos cumplido, el objetivo, de poder, reparar, nuestro pequeño, estabilizador de casa, que como lo demostré, al inicio, no funcionaba, no encendía, ahí estamos, y, de esta manera, podemos reparar, un equipo, tan sencillo, y tan simple, como este, sin mucha complicación, solamente, leyendo, el tema, señores, el tema importante, de toda reparación, es la observación, si nosotros, no observamos, no usamos, nuestra vista, para poder mirar, y observar, no vamos a poder, evitar la falla, rápidamente, al ser otro, a decir verdad, nosotros, podemos habernos, consumido tiempo, en revisar, la parte electrónica, sin, consumiendo, más tiempo, del que realmente, deberíamos, y, este, sin darnos cuenta, realmente, que el problema, era un pequeño problema, de falso contacto, de soldadura fría, como ya lo, ya lo he mostrado, ok, a decir verdad, no hay nada más, que hacer, vamos a, quitar, estas, este, estos, remaches, que han quedado, las rebabas, hay que retirarlos, con la máquina, ponerle sus tornillos, y, cerramos el equipo, de esta manera, tenemos diámenes, y darle una limpiada de vida, para, mostrarnos, finalmente, en la despedida, continuamos, pues bien señores, espero que el video, haya sido desagrado, como podrán darse cuenta, no necesitamos mucha, capacidad técnica, para poder, reparar cosas sencillas, de manera práctica, y, dinámica, la verdad, como se dieron cuenta, era un tema, básicamente, de observación, el primer punto, más importante, en toda reparación, es la observación, al margen del análisis, muy al margen, de la parte técnica, si somos observadores, nos podemos dar cuenta, rápidamente, de una posible, causa del problema, ok, acá tenemos ya, el equipo terminado, lo he limpiado, está básicamente limpio, completamente limpio, ya le he puesto, sus tornillos, ya, nos ayudamos a los remaches, y, como han visto, ustedes también, he podido introducir, una pequeña herramienta, para poder retirar, los remaches, de manera práctica, ok, ya menos, ya tengo, mi máquina nuevamente, estable, como el puntaje, de salida estable, para mí, es un honor, y una gran satisfacción, poder estar aquí, con ustedes, mi nombre, es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú, no se olviden, visitar mi página web, www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver, este, y más de, 131, o 132, videos, que vengo haciendo, para ustedes, con el único objetivo, de poder, compartir, conocimiento, juntos, si este video, les gustó, y sobre todo, con la única intención, de que puedan, mantener, este canal vivo, para siempre, no se olviden, darle like, a este video, y a todos, el resto de videos, que vengo haciendo, para ustedes, ok, los espero, en otra oportunidad, con temas, tanto de electrónica, de electricidad, de robótica, y de sistemas, que es otra de las áreas, que me apasiona, muchas gracias, por su atención, permiso.